¿Qué pasa con los compañeros de la planta permanente? Nosotros acá en Chubut estamos pidiendo el urgente pedido de paritarias para septiembre. Se termina con el pago escalonado y con la precarización laboral. En este caso, que rápido pasa con los compañeros de la planta permanente, son los compañeros de la monotributita, que en este caso también hay becados. Y en otros sectores, como el solicitado por la Guardia en la PECA regional o distinto ministerio, que todavía no han pasado, no se le han efectivizado su pase a planta. Si bien están haciendo la documentación, todavía no se efectivizó el pase a planta. ¿Alto el grado de adhesión a esta medida de fuerza? Hay acatamiento importante en distintos ministerios, así que bueno, a la espera de concentración y posteriormente en marcha. Seguramente hoy y mañana va a haber un gran número de compañeros estatales que ya van a comenzar a movilizarse. Es la segunda parte del año que queremos que terminemos el año por lo menos con un aumento salarial, acorde a la canasta familiar, que hoy por hoy nos están llevando arriba de 25 o 30 mil pesos. Y con ese monto no podemos subsidiar ni siquiera 5 o 10 con los salarios que tenemos.